3, 2, 1, GO! Domina a Rosalina sobre el Joker, ya saca el Arsene, Mario, vamos a ver como hace las conversiones para poder Controversar todas esas acciones de Rosalina, que es algo complicado, ya que teniendo a Luma es muy difícil entrarle a Rosalina Hacerle un Entry para conectar algo, vamos a ver, conecta un Downer, después de Left Tilt, manda un Side B, no conecta el Fer Hace disparos, no conecta, ok, hace el Dash Attack, lo agarra Rosalina en castigo, Backer no funciona, esta vez sí funciona y le pegó Luma Lo cual no fue suficiente para conectarle al Stock, se va, pero le quitó a Luma Ok, vamos a ver, Fred lleva la ventaja sobre esta partida, saca off stage a Joker, no logra conectar al Spike, no logra conectar nada Y de esa forma, pues le quitó la segunda Stock, gente, pa, ventaja de Fred con 3 Stock Vamos a ver si Mario logra recuperarse, hacer un comeback, ya sabemos que este juego tiene muchas mecánicas Wolfen, dije que quitemos a Ranger, pero Ranger no está, Ranger está administrando, no sé que está administrando y tampoco ahí lo está haciendo bien, pero saludos para mi real Wolfen Podemos ver que Mario no conecta el Smash para matar a Rosalina, vamos a ver si Mario logra conectar un Spike o algo No, no sale, mantiene seguro en el Stage, vamos a ver si hace algo, no conecta el Downer Vamos a ver, que puede hacer Mario, le volvió Luma, ok, le reforce Ok, y vamos a ver si es suficiente, no es suficiente el Grab de Joker, ay que conversión masquerosa la de Rosalina y Luma Como les dije, ese match es muy molesto por el de Luma ahí, no pegó ninguno, ni el Left Match ni el Upper Ok, vamos a ver, Rosalina está a Kill Percentage, hace un Grab, Mario no puede, no puede la verdad acercarse mucho y pues le cuesta la última stock Vamos a ver que hace Mario, si se puede lograr adaptar a Rosalina de Big Fred o hace un cambio de personaje Aquí tenemos el Rey, discutiendo con Dante, quien ganó, ganó Dante tristemente, le ganó a mi Tokayo Boya Wolfen ganó tu Tokayo Dante, aquí está tu Uy, yo también quiero el Warfen, si está ahí Pues no hay Warfen, si está ahí Warfen está ahí, loco Están muriados, man Los Rangers están administrando, no sé, pero... Warfen, saluda a este man del Rey de Game Watch que te gana todas las veces que vas con él Y que no te... Ya me explicaron, loco, dejen las drogas, man Bueno, ok, vamos de nuevo a la misma match, mismo Stage Parece que... Mario no puede de primera forma contra el Star todavía Vamos a ver que hace Ben Arceme Saca a Rosalina off stage, vamos a ver si logra hacer la conversión Uy, no conecta ese match tampoco el Downer Conecta el neutral Y no puede conectar el Downer otra vez Fred toma ventaja el Stage, pero lo vuelve a sacar el nuevo Joker Vamos a ver... Hace el Dash Attack, tiene que deshacerse de la estrella Ok, se evitó muy bien Mario Bueno, no logra conectar el 2-Frame Ok, están de nuevo los dos Quiere hacer un counter, no puede Jab, de parte de Lumu Y muy buena recovery de parte de Mario Ok, de momento está todavía dentro del rango de que Mario pueda recuperar su ventaja Vamos a ver, no logran conectar nada ambos Ok, Fred parece que quiere lograr una conversión con Luman No la logra Mario, se puede tapar de eso Uy, tristemente Luman lo agarra off stage Vamos a ver... No conecta el off match Ok, conecta el Ferb Ah, Luma estorba ahí, para el regreso de Mario Uy, tristemente el Ferb Pero tenemos DI, gente Yeah, no es suficiente para ese backer de Luman Dice Chromatic Wolfen, metete a balo Porque eso lo hizo bueno en Teca y nada Que Chromatic, que barbaridad Como puedes decirle eso a Wolfen Está grandeando Saludos a Chromatic Un real Ok, podemos ver que Mario ya tiene a... Que Mario ya tiene a... Eh... Arsim Y pues... Destruyeron a Luma La desintegraron Vamos a ver Fred, otro Ferb Lo saca Mass Space EA y buen counter Que vamos a ver Se deshace de Luma Mario Vamos a ver si logra quitarle stock a Big Fred No logra conectarle nada Ok, está jugando algo neutral Mario tiene paciencia Está jugando dash attack No funcionó Buen escudo de parte de Mario Saludo al cuñado Anma, nos toca Anma No sé, te estoy esperando Eh... El que lo le dice Te amo a Mario Justamente Mario No te puede escuchar en estos momentos Pero yo le voy a decir por vos que lo malo Dice Chrom Que va a llegar a Les Machos personalmente Para saludarlo, dice Chrom A vos Día Soto que quede bien de parte Estoy a Chrom Y no es suficiente ese dash attack Para matar a Luma Vamos a ver Si Mario conecta el downer No lo conecta Pero tiene a Luma en el stage Vamos a ver que le va a pasar Ok Parece que No hay Virgo Grita aquí el público Y pues Vamos a ver si Mario puede sacarle provecho Pero Big Fred le dice que no Por un health man Le dice Andate a dormir No sé Chrom, no sé quién dijo esa onda De vuelta Me lo deben de molestar a mi muchacho El salvador Bueno y tenemos